Vamos a la primera sanción. La primera sanción que le ponen es por la primera supuesta falta, que es cuando empuja para que se quede en el piso este chico del delfín que choca con él inicialmente con las bolas ya fuera del campo de juego, que es el chico este que va empujado por cangá. En este caso, la Comisión Disciplinaria, en base al informe de la Letra, juzga conducta violenta. Y como dijeron hace un rato, el artículo 14, número 1, creo que literal C. Si nos ponemos a analizar todas y cada una de las actas de juego desde la fecha 1 hasta la fecha 14, que es la que acaba de pasar, en el torneo de Liga Pro, todos los jugadores que han sido expulsados por conducta violenta han tenido una suspensión de tres partidos, con una excepción, Richard Calderón. ¿Por qué Richard Calderón? Porque Richard Calderón agreda a un jugador de Melek en el partido de Orense contra Melek, y ese jugador se lesiona un mes. Y el artículo 210 del Código Disciplinario permite que el equipo donde está el jugador agredido, lesionado, pueda pedir una sanción superior hasta cinco partidos cuando su jugador se lesiona. En este caso, los dos jugadores del Delfín golpeados, terminaron el partido. Lesionados no hay. Entonces, aplicando la proporcionalidad y los antecedentes de las 14 fechas del torneo de Liga Pro, a César Freya solo le podían poner hasta tres partidos de suspensión por la primera falta, la que el árbitro tipifica como conducta violenta. Sin embargo, y nadie sabe por qué, le ponen dos meses. Sanción que no le ha impuesto a nadie. Vamos a la segunda sanción. La segunda sanción ya es por agresión. Ok. Olvidémonos de que nos encontramos en lo que yo pienso, y César también, que es un acto de legítima defensa. Vamos a los antecedentes distintos. Todos sabemos que golpear a un jugador de fútbol o golpear a un miembro de un cuerpo técnico tiene una sanción, una sanción tope. La sanción se incrementa mucho más cuando se agrede a un árbitro, a un oficial de un partido. En la misma acta de sanciones tenemos al señor de técnico universitario que agrede a un árbitro, le pega a un árbitro, le ponen ocho meses. A César Farías, que le pega a un jugador, le ponen un año. ¿Dónde está la proporcionalidad? Vámonos más atrás. Vámonos al partido de Guayaquil City contra Aucas en el Gonzalo Pozo. Se sanciona a un señor de Aucas por pegarle a un jugador del City, por insultar a jugadores del City, por invadir la cancha, por provocar a los jugadores del City y se le pone una sanción de ocho meses. De esas cuatro faltas que les acabo de relatar, Farías, en este caso solo incurre en una. A ese señor le pusieron ocho meses, a Farías le ponen un año. ¿Dónde está la proporcionalidad? Es lo mismo, es agresión.